Bueno, vamos al lío. Recordad, oro 2. Segundo. Ahora. Oro 2. Hombre, en el plata 1 que empezamos a oro 2, está bien. Tampoco hemos jugado mucho. Hemos jugado muy poco, realmente. Ojo que me quieren hacer un sandwich. Voy a marcar a Jarvan ya. Morgana ahí, ¿no? Muy bien. A ver, como... El tema es, gente, que si Gilelia y Jarvan se hacen tanque, hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Como sacan tanque, sí. La música esta, ojalá la tiren a la puta basura ya, cuanto antes, ¿eh? Lul, top lane, Lul. ¿Son pre-made alguno de ellos? Sí, estos dos. Ari, acá son pre-made. ¿Nosotros tenemos alguna pre-made? No. Le preguntan a un Garen si está bien contra Irelia. Garen está bien contra Aguantir, pasalo. Ojo, ahora mismo. ¿Qué pasa, Po? ¿Qué haces aquí, güey? ¿Viene Ari? ¿Por qué no ha hecho el rojo este tío? Ha hecho el rojo, pero no ha subido de nivel. Algo pasa. ¿Viene Ari, creo? Viene con su puta pre-made de mierda. Correcto. Son pre-made y se nota. Pues no te muevas, hombre. No os muevais ninguno. Ha pasado algo con el rojo raro ahí. Qué puta mierda, tío. Las putas pre-made de los cojones. Sí, el C, tío, el otro. Pero ¿qué queréis que haga? Que le flamea ahora en el chat y le diga, hijos de la gran puta. Que eso es lo que haría cualquiera. Pero ya sabéis que eso no nos beneficia en nada. El rojo se lo llevó Soraka. Sí, lo tiene ella. No nos beneficia en nada decir eso. Pero bueno, gente. Aquí podríamos habernos sacado una kill porque Ari venía con nivel 1. Si llega a venir Zed, es kill. El Jarvan jodió. Y bueno, en fin. Que hubiese sido muy worth it para nosotros. Pero... Aquí esto es un equipo de 5, no de 1. Ojo el Jarvan. Ojo el Jarvan que ha cogido mi red, eh. Viene de coger mi red. ¿Cuánto tiempo estaremos juntos? Todavía no nos ayudan. La belleza se marchita. Esa es bella. Hay que pillar un poquito, loco. Va bien el equipo, ¿no? Tengo esperanzas en esta partida. Bien. Bueno, por lo menos, si el Zed se carga a la Ari, pues oye. Bueno, pero igual no lo ha visto. ¿Estás seguro que ha puesto un guarda ahí? Sí, ¿no? Sí, está ahí de atrás. Igual, no pasa nada. Que no pasa ni media, hombre. No pasa ni media. Cuidado que... No veo a Irelia. Igual... No, está ahí. Igual viene al sapo. Con el retrasado del Jarvan. Hola. Se ha quedado ahí. Vámonos. Creo que el lugar en quiere decir que había un guarda. Quizás puede ser. Sospecho lo mismo. ¿Qué se siente al temerante? Siempre está ahí. Voy a hacerme el smite rojo primero. Madre mía, la voz lana, ¿no? Ahí a tope. El Jarvan me está haciendo counterfumbla. Que no sé para qué. Porque como lo pille, le voy a reventar. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho a él también. Ojo, está ahí. Lo vemos. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Me va a costar caro esto, ¿eh? Ahora me voy a cargar. Aquí está, papadre. Muy bien. No viene Ari. Vamos. Tranquilizaos. Que Ari no está, coño. Está en el puto medio. Ahora sí que puede que esté. Ojo. Me voy yo. Voy a darle tiempo al Zed. Ojo la Ari. Ojo la Ari. Ojo la Ari. Yo voy a correr como un putitas. Vale, pues vamos a poner la marca Irelia. Que antes gasto. No sé si gasto el flash. No lo sé realmente. Vale, bien. Hemos roto torre también, ¿verdad? Sí, pues joder. Ha salido de puta madre esto. Ha salido muy worth. Vamos a pillar esto. Vámonos. Y yo me he llevado una marquita, así que genial. Tita, 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 tina. Me gustaría ir a por la marca esa. Pero uno, los pizcuchillos. Dos, que la Ari ya ha demostrado que se sabe mover. La han hecho ya. ¡Hitcher! Buen LOL. Sí señor, Revening. Pues aquí estamos. Voy a ir abajo. Ojo, ¿eh? Ojo al gank. Ojo, se viene. Voy a poner a Soraka. No, Soraka va a morir ya. Mierda. Me lo he puesto aquí. Tiene que haber puesto aquí el link, joder. O ya estaría. Reve, cuenta la suscripción del sorteo si me suscribo al de Necrim. ¿Cómo va a contar si se suscribes al de Necrim, hijo de puta? Te jodes, por traidor. Los que huyen son míos. Pues hemos remontado bastante. Hemos remontado bastante, tío. Me pregunto. No puede ser. No puede ser. Que se haya escapado este tío, hombre. Me exignite, loco. Ojo. Recordad que la Aria y la A esta Osea que la va a apoyar ahí a full Vámonos Yo no puedo ir a ningún lado a apoyar Madre mía No se estarán calentando un poco Hostia se la ha cargado El tío este Pero en Main Yasuo No nos engañas Muchas gracias por esos 4 meses Ya hablaremos de lo tuyo Guiño guiño codo codo Tenemos trato sucio No somos sueños Somos el despertar Rebe tenias un chiste sobre sandía Si si lo tenias Hostia que no ha cogido el rey del mongolo este Es verdad si lo estuve persiguiendo Antes de que lo cogiese Pensaba que se lo haya llevado Me ha ido la puta Me siento ahora mismo como don Y su memoria loco Pues es que la memoria mía es malisima Ya hasta corto plazo Yo no tengo ninguna duda Que yo de mayor voy a tener Alzheimer Pero ninguna duda Osea ninguna duda Lo tengo ya Pues imagínate de mayor Cuidado que viene Jarva eh Por detrás El buen Garen con Zonia El buen Garen con Zonia Yo no tenía ulti eh Le ha cagado el Jarva ahí Porque llega a venir a por Garen Osea llega a venir a por mi Y nos mata a los dos Pero como ha ido a por Garen Pero no se esperaba Zonia de Garen Tiene ulti el Z Si tiene Hostia que sabían que estaba aquí Pero se tira ulti antes Hijo puta Hola Hola No serás tu faker No Vamos a ver Que coño has hecho Y dice Aindonen Jeje Hola Pero este tío Joder Joder con los Mind Zed Macho El puto Siempre igual eh Siempre tiene que haber un Zed tóxico La anterior partida que subí al canal ¿Lo visteis gente? Otro Zed igual tío Pingueando a todo el mundo No se que no se cuanto Malísimo el tío Todos los putos Zed Osea son los nuevos Yasu Yasu y Riven y Zed Es que son los tres hijos de puta estos tío Da igual el tipo de De jugador que seas Es ponerte a jugar esa puta mierda Y te conviertes en un puto Basura macho No lo entiendo Vaya escoria de gente tío Huelo una presa Los vaivenes del destino Tanto hablar Arruina la Arruina la Arruina la Arruina la Ojo Ha tirado eso Soraka ahí Por alguna razón Necesitaría ir para allá No te vas a ir siempre de mí No te vas a ir siempre de mí ¿No? Para mi lado Digo yo Digo yo Jinx Ellos pillas Pillas ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! Vamos a perder algo Voy a marcar a... Kaelin Que... Muere bastante No, no, no está mal Iba a decir, no llevamos muchas marcas Pero llevamos 6 En 16 minutos Realmente no está mal ¿Qué pasa? Todo el mundo aquí Para coger al heraldo Y la mitad no lo sabéis ni usar Cabrones Ve por el resto Yo tengo que pillar No sé si hacerme la cuchilla negra Contra este equipo Tienen mucho daño Pero tampoco... No sé Igual me hago una troleada De las mías Cuántos a medio, loco ¿Y a quién pilla? A la Jinx Estaba sola Deberíamos ir a defender Pero... Poca cosa voy a hacer Si se ha ido Jinx A ver qué puedo hacer Me puedo meter ahí con él Ojo Bueno, apuesto este Vale, no, se va Voy a cambiar el atlet Cuidado Tienes que por detrás No, tiro ulti Porque paso de movidas Lo vamos a matar ahora fácil He visto Soraka al lado mío Y he dicho la pura Y me meto un crítico al otro Y me manda para el lobby He tirado He tirado el ulti Estantáneo, gente Pero no No hacía falta Pero mejor prevenir Que acabar con un niño Nueve meses después ¿Sabes? Sí, me voy a hacer esto Me voy a hacer... Bueno, la Kaylin está farmeando Y la Ari también tiene un farmeo Mejor que... Bueno, mejor que el CTS Juega cualquiera Bueno, pues Me han quitado el puto blue también Ah, no Que no ha salido todavía Yo digo Hostia, como han quitado el blue, tío Si ya no van a estar en la mierda Fala FAA dos días Let's go Tengo una gana Hoy hay vídeo, ¿eh? Hoy hay vídeo De League of Legends O sea, de League of Legends Sí, de League of Legends Y de... Y de... Wall of Warcraft Mierda, estaba guapo ¿Dónde está el heraldo, chavales? Organita, hija Usa el puto heraldo Te reviento Ojo aquí Cuidadito Vale Ojo, ojo La Kaylin Ojo Ojo Kaylin Ojo 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 Que estamos muertas No sé Os he dicho que lleva buen farmeo Ya no lleva kills 4-6, ¿va? Hay tantas maneras Oh, mierda El ulti Justo le he dado cuando he muerto Adelante Iba a morir igualmente Aunque le diese Nos hemos calentado Un palín Pero bueno A ver si Aprovecha el Karen ahí Sí, nos hemos calentado Me ha tirado el ulti La Irelia No esperaba el daño El ulti y la Irelia Por eso he tirado mal mi ulti Lo he tirado muy tarde La Irelia, tío Es un personaje Que aunque vaya muy mal Luego se fedea un huevo, ¿eh? O sea, se fedea Se... Se vuelve una puta bestia Da igual Lo que hagas con ella Así que hay que tener muchísimo cuidado Esta no es muy... No es muy allá Porque si os dais cuenta Yo solo lleva 130 y pico de farm En el minuto 21 Pues tampoco es tan preocupante Pero Igualmente Hay que tener cuidado ¿Qué se siente al tener antes? Siempre está ahí Eh... Hay que hacer el dragón ese Aunque tampoco está mal Si os habéis calentado Sí, nos hemos calentado un poco Yo voy a poner el dragón Es nunca haber vivido Cuidado Luego parece gilipones Se han hecho lo de abajo Cuidado Ahora pasaré Irelia Se han hecho lo de abajo ¿Quién ha muerto? El bueno es Zed Vaya garrito lo vamos a hacer El Zed ¿Viste las nuevas skins del PBE? No Lo que me parece muy fuerte, tío Es que haya otra puta skin para Asen Otra vez Vale, yo debería comprar esto No, chavales No vamos a ir para allá Están todos ahí Prefiero comprar El heraldo que han hecho con él al final Ah, fue aquí abajo Hombre, a ver Garen Garen tiene que ir a bot Que ahora tiene el TP Ves abajo, Garen Si puedes Da igual No salves a torre top Eso es mierda Ojo, cuidado Que se puede liar aquí Vamos a esperar a Garen Olvidaros de la puta torre de top Tiros abajo Anda Eres muy lista tú, eh Eres muy lista Y porque tienes una puta soraka Que te cura Pero No te ha gustado el trade, eh Hija puta Sigue, Garen Sigue 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 Sigue, Garen Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento Han salido dos abajo Venga, sigue, Garen Dale caña Dale caña, hermano Sí, señor Sigue, sigue Pues ya estaría Poquito a poquito, gente Despacito Voy a seguir Por lo que se ve Se está liando parda Da igual Me ha llevado la soraka Y mira la torre, gente Ha sido worth it La torre esta ya está calentita Que me hago la torre, loco Ahora sí que ha sido worth it Lul Lul Venga Let's go Voy a hacerme Guardia Ninja Podríamos hacer rusia al varón Vamos Y se mata la soraka más Voy para allá, Garen Voy para allá Garen aguanta Bueno, no va a aguantar Bueno, no va a aguantar A ver, a ver, a ver Vamos a algo de esta Tenía que salir con eso Porque no tenía bravas Tenía que flasher Para salir de la mina Pues si me queda YML Me mata Me gustaría hacer el... No lo vamos a hacer No, no, no Es arriesgado Muy risky, muy risky Muchas gracias Nocturnas OP Cuatro mesecitos Tío, muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Hace... Cuatro meses que te veo por aquí ¿Qué estás haciendo, loco? Madre mía Viva el... Viva los mongers De oro, tío ¿Qué van a hacer ellos el varón ahora? No lo vamos a dejar, evidentemente Ya, ya lo sé Pero tengo a la puta killing aquí en medio, joder No, loot La Soraka Me tira hasta el pene Esperamos Este gilipollas Que se ha ido en mi ulti La Soraka me tira hasta el pene Ojo ¡Pum! Venga ya, tío ¡Fuuuuh! Qué salvada La ha metido la Soraka a la Ari, tío Bueno, hemos evitado el varón Por lo menos Puta premada de mierda, loco Sí, el CC es muy malo, gente Malísimo O sea, es... Es ultra malo Es ultra malo Tengo que hacerme un ítem Para matar a Jarvan y a Irelia Sin mucha complicación Cuidado, cuidado Vete para otra zona, si no, ¿eh? Madre mía, Morgana, Morgana ¿Habéis visto alguna Q de Morgana que dé? Vamos a por el varón, please Que está Jarvan muerto Lo único bueno es que el Garen está avanzando bastante Por los agujeros que hemos ido haciendo Nadie puede esconderse Go Go, chavales Go Está abajo Jinx Si no hacemos esto, por lo menos Jinx se hace lo de abajo No lo ven, ¿eh? No lo tienen, no lo tienen No tienen visión ¿Hola? Ahora sí Esa no se escapa No tengo ulti, gente Tengo... Tengo... Oregon Angel Pero Jinx, hija Sigue, por favor Que se ha puesto a hacer esto, ¿sabes? ¿No lo ve Jarvan? Ahora, ahora lo he visto Me tenía que haber ido esa pelea ¿Hemos ferido el varón entero? No, no Lo tiene Jinx y lo tiene Zed también, ¿eh? Está siendo igual ahí ya el partido Voy a pillar algo para hacer daño, tío A la Irelia y al otro, ¿eh? Y al Jarvan Son tanki Tengo que pillar esto O la cuchilla negra Una de dos La cuchilla negra no me vendría mal del todo Hoja del rey tampoco me vendría mal Sobre todo me daría un poquillo de movilidad para coger a la Ahri Cuando tira los ultis Bueno, pues ya hemos perdido definitivamente el varón Ah, no Lo tiene Jinx todavía Cuidado, ¿eh? Chavales A ver Pena, no te dan aquí Pena, no te den aquí Seguid, seguid, a ver si podéis acabar Voy a ir a por mid, a ver si puedo Estas cosas solo pasan en bronce Que tres tíos se peleen en mid mientras abajo les haces un agujero Solo pasan bronce, gente Os lo digo en serio Esto solo pasa en bronce Os lo digo de verdad Uff, madre mía Esta era difícil de ganar Joder Rebe, ¿viste la serie de Luis Miguel en Netflix? ¿Y por qué coño iba a ver la serie de Luis Miguel en Netflix? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Hola? ¿Hay serio ese tío? ¿Azed, no? No, hombre, no Ya es lo mismo, o sea, el carne Uff, Dios mío Dios mío, gente Bueno, 12 de 6 Al final hemos quedado bien y tal Pero era una partida difícil Porque, es lo que os digo O sea, ellos lo tenían muy fácil para ganar Por el tema del farm Y del equipo nuestro, full AD Lo han hecho Se han hecho tanque tanto Jarvan como Irelia Si os dais cuenta Con la Stabi Ninja y todo el rollo para jodernos Entonces yo tenía que pillar algo para pegar Para pegarles Porque si no la ibas a joder Es que teníamos una mala composición de equipo Y luego la Soraka, tío Cura un huevo, tío Y es que la hemos liado al principio Invadiendo Y la Premade nos ha Reventado la boquita Pero ahí tenéis el daño De Kindred Kindred me gusta mucho Porque carrilea partidas, tío Y coge muy bien los objetivos Es que es un personajazo A mí me encanta, me flipa Es un pedazo de campeón Es mi favorito Y tengo mucho winrate con ella Tengo bastante buen winrate Si no me equivoco ¿Cómo vamos ahora mismo? 73% 15 partidas jugadas Está muy bien La verdad es que bien Pai 50 Con Jhin No lo quiero ni ver 45 Y con ese 75 8 partidas jugadas Pero el Kindred está de puta madre Es buena, es muy buena Me gusta mucho No se ha enseñado las runas Que llevaba con ella Press de attack Por supuesto Y dominación Ya está Mola A ver Mis favoritos saco Evidentemente Luego Jarvan Vi Y Kindred Entró desde que salió O sea, yo me acuerdo Cuando salió Kindred Me volví loco Le saqué la maestría 5 En un día O sea, me encanta Me flipa Pero Pero mola Está guay Me gusta mucho este campeón Seguiré jugando con ella A muerte Pues nada, chavales Lo vamos a dejar ya por aquí